Tienes que decidir quién prefieres que te bate ¿Un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista? Tienes que decidir qué prefieres que te mate La pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio O el programa contra el hambre Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban Y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer O morirnos de sed Ya nos mataron de tantas maneras Ya nos cansamos de ir al panteón Ya no sabemos si somos rehenes civiles Bandidos o simples mortales Pero de tanto morirnos Al menos nos hemos ganado el derecho Tienes que decidir cómo queremos morir Tienes que decidir cómo prefieres morir Tienes que decidir cómo prefieres morir Terminal de pago de predial Ahorcada con tu chal Debiendo un dineral Cruzando de ilegal Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban Y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer O morirnos de sed Ya nos mataron de tantas maneras Ya nos cansamos de ir al panteón Ya no sabemos si somos rehenes civiles Bandidos o simples mortales Pero de tanto morirnos Al menos nos hemos ganado el derecho Yo de decidir Cómo queremos morir Cómo queremos morir Aplausos Aplausos Gracias.